te has preguntado si existe un ave que pueda cazar a una persona, bueno esa pregunta se aclara al revisar los antepasados de las especies, bueno esa pregunta se aclara al revisar los antepasados de las especies, como es el caso de los titanios, por lo que aprendamos de ellos, estás en cityanimal, un canal de youtube donde aprenderás de animales, incluidos los que ya se extinguieron, por lo que suscríbete para que aprendas más de animales, comencemos con el vídeo actualmente las aves no tienen la capacidad de acabar con una persona con el fin de alimentarse, sobre todo de un adulto, aun cuando haya aves que no superen en altura, sean veloces y tengan afiladas garras, estos solo los utilizan como una forma de defensa, entre estos exponentes los más destacados serían las aves truces, los casuarios, los emus y demás, si podrían matar a una persona, sobre todo los casuarios, pero no con el fin de alimentarse, pero existió un ave que si recurría al consumo de carne, es como si fusionaras un avestruz, un águila y le pusieras un pico de tucán, lo que da como resultado una temible bestia con un apetito voraz, las cuales se les llama como titanios, que es un género que comprende a varias especies, estas vivieron durante el pioceno, que ocurrió hace 5 a 2 millones de años, en ese momento la tierra se encontraba bajo un calentamiento, muy similar al que estamos viviendo, pero con un mayor nivel del mar, calculándose unos 25 metros más y una temperatura promedio de 2 a 3 grados mayores, las cuales recorrieron las praderas de lo que hoy llamamos norteamérica, donde ya la conformación continental ya contaba con una forma similar a la que tenemos hoy en día, los cuales solo se han descubierto sus restos en estados unidos, por lo que es muy probable que habitaran en el territorio mexicano. sus restos fueron encontrados en 1961 en los estados de texas y florida, hasta la fecha se han encontrado un total de 41 restos de estos, no se aclara en que condiciones y cantidad de restos por individuo se hayan descubierto, pero al analizar la información que se tiene de ellos, deben de haberse encontrado casi en su totalidad, con excepción de su cráneo, esto causa que sea un poco dudoso sus representaciones artísticas con un enorme pico. fueron aves que pudieron inspirar mucho terror a las personas, si estos en algún momento hubieran existido en el mismo periodo, ya que eran aves enormes, llegaban a una altura de 2.5 metros y se calcula que pesaban 150 kilogramos, superando por mucho a las mayores aves del planeta, esto les causa una limitante, ya que no podían volar, en su lugar fueron aves bípedas que podían correr velozmente, teniendo huesos grandes en las piernas, las cuales contaban con 3 dedos en dirección craneal y en estas tenían poderosas y afiladas garras. sus alas fueron muy pequeñas, un ejemplo de ellos son sus pequeños huesos, estas no podían hacer mucho, pero se puede teorizar que les ayudaba a corregir su curso cuando corrían, como lo hacen las avestruces. su exterior estaba cubierto por plumas, esto se conoce por comparación y al analizar las rocas donde quedaron sus restos, ya que es apreciable un perfil plumífero de ellas y sus picos, que si bien no se encontraron restos de sus cráneos por comparación con el ave del terror y otros especímenes igualmente extintos que se emparentan con ellos si se encontraron, por lo que no es tan irreal la idea de que contaban con un pico alargado, robusto y que termina con un pico muy similar a las aves rapaces, con grandes ojos que les permite detectar el movimiento con mucha facilidad, pero como les dije esto solo se entiende por comparación al no haberse encontrado un cráneo. la teoría más aceptada de ellos y por la que contarían con dicha conformación es que fueron depredadores, uno de los más activos y peligrosos de la región, podían correr a gran velocidad y con su pico asestar un golpe que pudiera derribar a su presa, ya derribado procederán a pisarlo, sobre todo en la región del cuello, lo que provocaría una hipoxia y posteriormente la muerte, para ellos aprovecharían de su peso y sus garras, para después picarlo y arrancarles porciones de carne, de hecho por la misma conformación del pico, se piensa tenían la capacidad de quebrar algunos huesos para tener acceso a la médula y consumirla, si la presa contaba con una coraza, estos podían patear para clavar sus garras y desgarrarlo, al tener mucha fuerza y que sean muy alargadas, lo que los vuelve un carnívoro despiadado muy adaptado a diferentes especies, cazando a los caballos, armadillos gigantes y otros especímenes, convirtiéndola en el eslabón más alto de la cadena alimenticia, ya que podían igualar la velocidad de muchos especímenes. su extinción pudo venir de la mano por 2 motivos, el primero fue la adaptación de 2 depredadores, el tigre dientes de sable que era mucho más forzudo, grande y pudieron cazarlos y los depredadores en grupo como los lobos, que tenían mucho mayor éxito al cazar presas, ya que se podían turnar para acosarlas y el segundo y el primordial, según mi opinión fue la glaciación, esta ave está adaptada a un clima cálido y al momento del enfriamiento de la tierra, trajo consigo una serie de cambios, desde una fauna adaptada a este y que ellos no podían cazar y una alteración del entorno de la cual no se pudieron adaptar, por lo que al final quedaron extintas. un ave que no toleró el inicio de una nueva era, que si aún viviera sería el terror para las personas, uno de los depredadores más aptos que han existido, eso fueron los titanius, si te gusto el vídeo aquí podrás conocer a otro depredador de norteamérica, el t-rex, en esta parte verás nuestro último vídeo publicado, suscríbete para que conozcas más de animales y pásate a mi canal citygamer donde hacemos directos y conocerás grandes sagas de videojuegos, nos vemos en un próximo vídeo.